Bueno, acá estamos con Yanni, con Amanda, que nos acompaña para hablar de una historia, de estas historias hermosas de Somos Familias, que nos trae Yanni a través de tn.com.ar. Contanos. Es así, Paula. Tiene como protagonistas a Santino y a Matías. Y claro, hablamos de una historia de familia porque Matías trabajaba hace nueve años en el Hospital Evita de San Miguel de Tucumán. Y como todos los enfermeros que él trabajaba de eso, estaba en contacto con chicos todo el tiempo. Y si bien se involucraba mucho con las historias, lo que pasó con Santino fue increíble. Porque, bueno, cuando lo conoce, a Santino lo habían abandonado de muy chiquito. Esto fue en 2017. Él se toma unos días de licencia y cuando vuelve, se entera que Santino estaba en terapia intensiva. Se acercó y esto pone la piel de gallina porque es de película. Lo miró y le dijo, si vos abrís los ojos, Santino, yo te llevo a casa conmigo. En ese momento, Matías supo que Santino iba a ser su hijo. Y empezó todo el trabajo para convertirse en su papá de manera legal. Hermoso. Y lo tenemos a Matías en comunicación para conocer en primera persona. Todo esto así que nos contaba Yanni. Hola, Matías. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás, Matías? Bueno, ahí vamos a retomar. A ver, ¿nos escuchás ahí, Matías? Hola, sí, sí lo escucho. ¿Cómo te va? Bueno, queríamos charlar con vos porque la verdad que es una historia de amor hermosa. Con un final feliz porque abrió los ojitos y hoy puede disfrutar de estar en familia con vos. Contanos cómo fue ese primer encuentro con Santino. Bueno, como decía, yo soy enfermero de neonatología, de doctora Perón. Bueno, en comienzo, digamos, para mí cuando nació, yo lo vi muy poco. Hasta ese entonces, para mí no era un paciente más. Bueno, yo me voy de licencia unos días y al regresar, digamos, yo me quedé pensando en él. Y bueno, me doy con la noticia, digamos, de que él estaba grave en uno de los aislamientos del hospital. Bueno, ahí fue que me acerqué, lo vi, estaba junto con una compañera y le dije eso. Che, negro, si me abrí los ojos, te llevo a casa. Y bueno, y él respondió, abrió los ojos. Y en ese momento es como que, bueno, yo sentí que asumí, digamos, ya que debía hacer lo que fuera para poder estar con él, digamos, bien, como su papá. Matías, vos... Sí. Sí. Vos nunca habías pensado en ser padre, además. Tenías 29 años y fue de imprevisto esto de la conexión con Santino y decidir en ese momento, bueno, voy a ser padre y le contaste a toda tu familia. Sí, fue así, digamos, fue una conexión como única, inexplicable, digamos. Y sí, vine a casa, le comenté la idea de que había un bebé que estaba interesado, que iba a hacer lo posible para adoptar. Bueno, acá en mi casa siempre me apoyan en todo. Me apoyaron y, bueno, yo seguí el camino, digamos, legal. Fui al registro de adopción, me anoté, me inscribí ahí. Pasé por todas las entrevistas psicológicas, sociales, ambientales. Y, bueno, finalmente, después de pasar todo eso, el 6 de noviembre es cuando me sale la guarda legal. Pero anteriormente, para mi cumpleaños, me avisan, digamos, que yo ya podía tener de nuevo contacto con él desde Salacuna, digamos, porque estuve dos meses separado de él. Yo estuve ahí en Salacuna dos meses. Bueno, el 12 de octubre... Ahí lo estamos escuchando, me parece, de atrás. Sí, sí. Matías, ¿cómo ha sido esta experiencia de noviembre, no? De pronto, soltero, digamos, con una vida totalmente distinta y ocuparse de un hijo de dos años, aprender como de sopetón todo junto. Y fue un cambio muy grande, digamos, y día a día, digamos, es una cosa de aprendizaje. Con él aprendí muchas cosas, digamos, a sobrellevar muchas cosas. Que, bueno, no estaba en el plan, lógicamente, lógicamente porque todo era nuevo, digamos, para mí. Y nada, para mí es algo, hoy por hoy, hermoso, feliz, digamos, de que él está bien. Yo lo considero a mi hijo un luchador, digamos, porque pasó por muchas cosas. Gracias a Dios, este, pudo resolver todos sus problemas de salud y, bueno, y hoy estamos muy bien juntos, digamos, prolices, qué sé yo. Y una de las primeras palabras que dijo Santino, por supuesto, fue papá. ¡Ay, menos mal! Sí, fue, este, comenzó a decir tata, este, y bueno, y ahora ya habla bastante fluido, digamos, y si ya me dice papá, papá, vení, aquí estoy, cosas así. ¡Qué lindo! Matías, la verdad que tu historia es una historia hermosa, porque es una historia de amor a primera vista, ¿no? Este, este lazo que se armó entre los dos, y bueno, y que hizo que ahora puedan estar juntos de por vida. Sí, sí, seguramente que va a ser así. Sí, yo ya tengo, este, la adopción plena de él, salió hace poquitos, hace dos semanas, tres semanas, por ahí. Y bueno, en el diario La Gacete se comunicó conmigo de acá, como para hacerme la entrevista, y bueno, como yo digo, la idea fue, este, más que nada concientizar, digamos, a la gente de que sí es posible adoptar, porque por ahí se dicen muchas cosas, de que el trámite es muy borroso, este, y no, en realidad no, no es así, solamente que hay que, bueno, pasar el, lo que, las etapas, digamos, que ellos piden. Es así, hay que asegurarse que el chiquito también tenga un buen hogar, como es el que tiene ahora. Te mandamos un beso enorme, mucha suerte, y bueno, ojalá tengamos noticias de ustedes dos en algún tiempito, a ver cómo va creciendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo.